hola hola buenos días cómo están mi nombre es laura para los que no me conocen aquí estoy iniciando el día me estoy terminando de arreglar las uñas que empecé ayer como les decía ayer en estas dos en los dos pulgares se me cayó la crigel y ahorita me estoy poniendo súper fácil ahí se monta lo voy a detallar aquí abasito quiero que me quede bien de abajo porque luego batallo para limar entonces listo y le metemos a la lámpara me estoy tomando un cafecito mientras me arreglo las uñas para ya ponerme a hacer ejercicio llevo dos semanas si ayer empecé la tercera semana de la rutina la rutina que estoy haciendo es de cuatro semanas y llevo dos semanas haciendo ejercicio y si veo cambios en mi cara en mi cuerpo así que ya me siento más motivada para seguir con lo mismo pues aquí voy a estar me voy a terminar de poner las uñas muchas gracias por ver el vídeo espero que se queden hasta el final que se suscriban a mi canal para llegar a la meta necesitamos llegar primero la primer meta es llegar a los mil suscriptores así que por favor si puedes ayudarme y suscribirte a mi canal te lo agradecería mucho mucho me las voy a pintar blanco pero este blanco ay no puedo estaba muy era como un blanco muy muy frío se puede decir entonces era un blanco muy muy frío muy frío casi casi en su tono azul no sé era muy blanco era muy blanco pues yo creo que así y le puse unas gotitas de este color de este color se los voy a abrir le eché unas gotitas a la botella para darle un tonito más miren quitarle un poco lo blanco frío nada más miren ya se lo quité y así me queda la uña miren ay no se va a ver apenas en lo moreno ahí está ahí está se ve el grosor y ya esto nada más lo limo para quitarle el brillo quitarle los residuos de la orilla y listo miren aquí está lima de hace mira mejor a ver y esta sí la tenía súper cortita de esta manera me estoy manteniendo las uñas tengo poco que descubrí este producto no tiene poco que salió a la venta pero tiene poco que yo lo quise probar y me gustó entonces dejé de ponerme acrílico dejé de ponerme acrílico y solo me pongo esto que se llama acrílico aquí está miren este y este es el líquido así y estos son los tips que venden que te sirven de molde de hecho los rebusas yo saqué el primer un juego de uñas a mi medida y las he usado como tres veces o cuatro veces algo así las puedes reusar si las cuidas si las limpias las puedes reusar las veces que pues que sean necesarios yo creo porque no se hacen absolutamente nada no se hacen nada Ya tengo las uñas listas, así que me voy a poner el color, miren. Súper fácil. Esto de la grigel si es para ponerse en casa, está súper súper fácil de ponerse, yo creo que cualquiera lo puede hacer. Nos ponemos en una base de, una capa de base. Antes yo tenía toda la colección, toda la gama de gel de color del organ, pero se lo vendía a una amiga porque ya no lo usaba para, para trabajar, no trabajaba. Y se lo vendí a una amiga y ahora estoy empezando a comprar. Pero estoy probando diferentes marcas y si me gustaron. Aunque si hay algunos productos del organ que en el plano no los cambio por nada. Ya está la capa de base, la metemos a curar. A mi siempre me ha gustado hacer combinaciones de colores y ahorita me animé y le puse el blanco. Y yo noto que si, que si le quito un poco lo, lo frío más que nada. Así que ahorita vamos a ver como queda. No. 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 No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya están listos? ¡Mamá! 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 ¡Mande! Sí, se ensucio con algo ¿Algo? A ver, te voy a subir con pintura se ensucio Aquí vamos ¿Dónde está mi pequeño? Vamos Vamos a salir Listo Vamos a salir, vamos a hacer Unos pendientes, varias vueltas Varias vueltas Que se me ofrecen, así que Primero Vamos a comprar agua Traigo dos garrafones Vamos a pasar a la frutería Vamos a hacer un mandadito de mi hermana ¿Qué pasa? Ya se le debe haber acabado La galleta Así que Vámonos Me gustó la ceja como me la dejé hoy Solo me pinté la ceja Y me puse labial, no me pongo maquillaje Porque estoy dejando descansar mi cara A ver que tanto Me puedo disminuir estas manchas Del paño que me quedaron de los embarazos Pero bueno Yo Me vengo tomando mi licuado Ya me tomé el jugo verde Los niños ya desayunaron Ya nos bañamos Ya hice ejercicio Bueno, voy a manejar Ahorita nos vemos Vamos a pasearnos un rato A ver a dónde más se nos ocurre ir Ahorita nos vemos Hola, hola Ya andamos aquí en casa Ya comieron los niños Ya hace rato que llegamos De hecho Voy a comer Espagueti con albóndigas Pero me estoy enseñando una ensalada Una ensalada Para acompañarlo Puse lechuga Pepino Zanahoria Lechuga Pepino Zanahoria Tomate Y le estoy poniendo aguacate Ya tengo hambre Ya es tarde Los niños ya comieron Pero aquí andábamos Ya les había prometido Que íbamos a ir a comprar más peces Y fuimos Llegamos Y los puse en la pecera Aquí estuvimos un rato Ordenando Y ya de repente Me pidieron comida Ya tenían hambre Y no me daba cuenta Que ya era tarde Pero ya Ya comieron Y ya voy a comer Yo a gusto Nada más me falta Terminar de ponerle El aguacate Y ya para servirme Que rico Aquí le voy a poner El espaguetito Ya lo calentamos Listo Ay ahora no hice Agua fresca Voy a tomar Pura agüita Aquí esperen Me voy a buscar Un limón Para ponerle La ensalada El espaguetito ¿Vale? Gracias. Con un bolsito. Ay, qué rico. Se me tocó una ensalada. Pero, una ensalada así con crotones, pollo, queso fresco, así las venden aquí, ay, bien ricas. No tengo agua fresca, no. No, no tengo agua fresca. Así que, provechitos, si están comiendo, si van a comer, yo voy a comer esto. Aquí ando, ando terminando, ando limpiando, ando terminando de trapear. Estoy terminando de trapear, me falta aquí la cocina y el comedor. Ya limpié allá adentro. No puedo con una mano. A ver, aquí, espérame. Y, de nuevo, que salga, y, de nuevo, y, de nuevo, y, de nuevo, y, de nuevo. Música Ya terminé de trapear, ya dejé limpia toda la casa, saqué la basura porque mañana pasa, el camión de la basura pasa 3 días a la semana por aquí por mi casa y mañana le toca pasar, así que ya saqué la basura porque pasa muy tempranito. Me voy a hacer de cena para descansar un ratito. Trapié, sacudí, limpié la cocina, ya dejé todos los trastes limpios. El chapo mi amor, ahí anda, ahí anda el chapo afuera. Me quiero dorar unos panecitos para hacerme un sándwich, pero ahora sí los voy a cuidar que no se me queme, nomás los quiero así como calentar. Ya tengo el jamón, le voy a untar filadelfia, voy a sacar aguacate. Que no se me vayan a quemar. El otro día se me quemaron mucho. Vino Juan a cenar y le tocó del espagueti. Todavía alcanzó el espagueti. Eso cenó. Estuvo un rato aquí, llegó temprano, como a las 5 y se fue ahorita a las 8. Ya saqué las verduritas que le voy a poner. Filadelfia, jamón y aguacate. Ay, como me dio calor, sudé un chorro con la trapeada. Es que andaba bien apurada, ya quería terminar. No me he podido pintar las uñas de los pies. Entonces, dije, si termino temprano, o sea, ahorita, me las pinto ahorita. Si no, pues igual la casa ya va a estar limpia, en la mañana me los pinto. Este, pero si yo prefiero amanecer con la casa limpia. Que la casa esté limpia, porque la mañana se me va. Hago ejercicio, me baño, hago desayuno, limpio la cocina, hago comida, limpio la cocina. Y luego ya me recuesto un rato, ¿no? Duermo en la tarde, la verdad, yo no sé dormir. Pero si descanso un rato. Y los niños también. Y ya ahorita en la tarde, pues nada más hago cena. Y ya estoy más desocupada, por eso prefiero limpiar ahorita en la tarde. Ya está el pan, a ver, lo voy a checar. Listo, ya está. Ya quedó mi panecito. Así me gusta, no me gusta. Porque todavía está blandito. Entonces, le voy a untar. Me gusta untarle un poquito de filadelfia. Vamos a untarle. Ponemos jamón. 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 Saqué unas hojas de espinacas, de acela, no sé qué son. Y lechuga. Le voy a poner un poquito de lechuga. Le voy a poner un poquito de lechuga. Ya se me anda perdiendo. Ahí está. Lechuga. No le voy a poner tomate. Le pongo tomate. No, no le voy a poner tomate. Le voy a poner aguacate. Y el otro panecito así solo encima. Se me estaba apagando y lo puse a cargar un ratito. Se me estaba apagando el teléfono y lo puse a cargar un ratito. Y aquí vengo. Voy a echar a lavar esta ropa. Uy, no me ven. Aquí ya me van a ver. Voy a echar a lavar esta ropa porque mañana me voy a poner a hacer maletas. Y no quiero andar batallando con que tengo la ropa sucia. Y todo eso. Lo que voy a echar a lavar es casi pura ropa oscura. Tengo ropa tendida también, pero al ratito que salga la voy a refugir. Listo. Ahorita que venga por esta ropa voy a recoger la que tengo tendida. No sé si la tienda en el tendedero o la echo en la secadora. Ahorita voy a ver. No hay pronósticos de lluvia. No sé. Ahorita checo. Que hago. Ahora si voy a cenar. Porque ya me dio hambre. Que hora es. Yo creo que si me voy a pintar las uñas. De una vez. No tengo sueño. Y si me acuesto nada más voy a estar ahí con el teléfono. No me voy a dormir luego. Mejor aprovecho y me pinto las uñas de los pies. Porque ya. Para que no me las pinte. Ya me voy a andar quitando este. No las quiero pintar igual. Ya estoy sacando todo lo de las uñas. El gel. La lima. El empujador. El empujador. Y aquí voy a estar en la compu. Voy a estar. Pintándome las uñas. Y editando al mismo tiempo. Aquí puse una extensión y puse. La lámpara. ¿Lo miran? Sí, aquí está. Fui a quitarme el pantalón para estar más cómoda. Así que. Aquí voy a estar un ratito. Ya me terminé un pie miren. Y el otro está en proceso. Ya terminé. Ya terminé de hacer varias cosas. Ya terminé. Bueno les decía que ya terminé de pintarme las uñas de los pies. Terminé de editar un video. Espérame. Terminé de editar un video. Lo dejé guardando. Para que ya esté listo. Así que. Ya me voy a dormir. Bueno voy a cambiarme primero. Voy a cambiarme. Voy a lavarme la cara. Y ya para acostarme a dormir. Y ya para acostarme a dormir. Los peques ya están bien dormidos. Bueno. Así que aquí me despido. Buenas noches. Muchas gracias. Por ver el video de nuevo. No se les olvide suscribirse. No se les olvide regresar a ver más videos. Y comentar también que les gustaría. Que cambiara. Que hiciera. No sé. Ideas. 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 Comentarios. Opiniones. Críticas. Críticas amables. Por favor. No sean crueles. Este pues yo. Aquí me despido. Voy a lavarme la carita. Cuenta. Un saludo. Uno.